Hola, ¿qué tal? Este es el resumen informativo con el top 3 de las noticias más importantes del día. 1. Abren investigación por millonario contrato del Centro Cultural. La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió una investigación disciplinaria contra Esther Mendoza, secretaria de Infraestructura del Departamento del Cesar, por el proceso contractual del Centro Cultural de la Música Vallenata de Valledupar. La conducta investigada por la Procuraduría es que Mendoza Peinado habría participado en la actividad contractual, al parecer con desconocimiento de los principios de transparencia que comporta el deber de selección objetiva y responsabilidad que regula la contratación estatal. La mega obra de casi 139 mil millones tuvo un solo proponente, a pesar de tratarse de un proyecto tan grande. Si necesitas vender tu carro usado, vivienda o conseguir un empleado para tu negocio, puedes publicar tu clasificado totalmente gratis en miplaza.co, el nuevo servicio aliado del diario El Pilón. 2. Iván Zuleta se convirtió al Evangelio. En un evento cristiano que se llevó a cabo en Córdoba, el cantante de Vallenato, Iván Zuleta, reveló a quienes estaban presentes que se convirtió al Evangelio y que se dio cuenta que sin licor se vive mejor. El artista contó que después de tantos años consumiendo alcohol y viviendo en exceso, llegó a una clínica a cuidados intensivos y su corazón quedó funcionando al 20%, por lo que decidió entrar al Evangelio. Donde me estaba haciendo un llamado, el cual recibí con todo el gozo del mundo y hoy me doy cuenta al escuchar esta bendición, que sin licor se vive mejor. 3. Trabajadores del Rosario Pumarejo anuncian cese de actividades por falta de pagos. Los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, alegando que les deben 24 meses de salario, advirtieron que si no les pagan lo adecuado, el próximo jueves 15 de diciembre harán cese de actividades como forma de protesta. Ante esto, el agente especial interventor del hospital, Duber Vargas, aclaró que los meses adeudados corresponden a los años 2020 y 2021 y que no cuentan con los recursos para pagarles. Hay que recordar que la Superintendencia Nacional de Salud decidió intervenir el hospital en el mes de enero, debido a unas irregularidades que se estaban presentando en el centro médico. Esto quiere decir que Duber Vargas aún no completa un año a cargo de la S. De esta manera hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarnos.